Gracias a los organizadores. Isabel, José y también Fernando, que se ha unido a la universidad por acogernos y a los patrocinadores, entre ellos está la Asociación para el Avance del Pensamiento Crítico, que me tengo especial cariño. Bueno, sé que estas charlas que hago de economía suelen ser polémicas, entonces voy a adelantar algunos acontecimientos. A mí me han llamado de todo. O sea, sois libres de seguir haciéndolo. Me han llamado... ¿Dónde está el...? Aquí, neoliberal, socialdemócrata, izquierdoso, marxista, tecnócrata, de todo. Al político de derechas, vendido a la banca. Si se os ocurre algo, yo lo añado ahí, sin ningún problema. Lo que más me gusta últimamente es esto. Este es el último que me han llamado. No tengo ni idea de lo que es, pero suena muy bonito. Vamos allá. Primero, hay muchas maneras en las que nos podemos equivocar pensando sobre economía. La manera más sencilla, más fácil, o la primera a la que nos ocurre, es que nos equivocamos al hacer cuentas. Todos. Por ejemplo, circuló hace unos años esta cosa por internet. Esta noticia, hace 2010, me parece, hace ya un tiempito. Obama, en sus primeros años de gobierno, lanzó un plan de estímulo a la economía de 775.000 millones de dólares. Hubo gente que leyó esto y dice, pero bueno, ¿cómo puede tener Estados Unidos esta cantidad de dinero tan impresionante? Si la repartimos entre los 7.000, no sé cuántos millones de personas que somos en la faz de la tierra, tocaría dar 115 millones de dólares por persona. No solamente tiene Estados Unidos la capacidad de eliminar el hambre de todo el planeta, sino de solventar todos los problemas de llegar a fin de mes de la clase media de colección país. Y no lo hace, puede hacer eso, con facilidad extrema no lo hace, culpa por omisión de ayuda al resto del planeta. Bueno, 700, y aquí vemos, perdonadme hasta que le coja el truco a esto, ahí está. Salieron, por ejemplo, una persona que suele opinar de muchas cosas, salieron a grandes, recogiendo exactamente esto. Y estuvo en las redes durante bastante tiempo. Pero si hacemos, si nos paramos a hacer la cuenta y dividir 775.000 millones entre, ahí tenía el dato exacto, los 6,7.000 millones de personas que éramos en aquella época en el planeta, pues no tocan a 115 millones de dólares, tocan a 115 dólares. Un error de seis órdenes de magnitud, seis ceros. Y opinamos. No sé hacer una división, pero opino. Porque, claro, yo ya sé que Estados Unidos son el demonio, entonces, ah, aquí otro argumento para mi composición de lugar de cómo es el mundo. Esto no quiere decir ni que lo sea ni que lo deje de ser. Quiere decir que este no es argumento. Si Estados Unidos es el demonio, no será por esto. Será por otras cosas. El Senado cuesta miles de millones. Esto lo vimos cuando empezó el movimiento 15M. Pues había gente que decía, todos los derroches, coches oficiales, el Senado, si no sirve para nada, lo quitamos y ahorramos miles de millones. Pero no, si lo quitas ahorras decenas de millones. Basta ir a las páginas, que ahora todo está en internet, vas a la página del Senado, del Congreso, y ves cuánto es el presupuesto del Senado. Sueldos y coches oficiales y mantenimiento incluido. Hay una partida para el Senado, bien clarita, no me acuerdo cuánto es, 20-30 millones. Y hay otra partida conjunta para el Congreso y el Senado. No tengo ni idea cómo se divide. A mitad te sale que ahorras, qué sé, 50 millones. Oye, que igual está bien. Y yo soy una persona que promuevo a veces, oye, igual si no votamos al Senado está bien, para que aprendan y de una vez lo reformemos. Pero esta es otra historia, mi rollo personal. Igual está bien ahorrarse esas decenas de millones. Pero si quieres ahorrar miles de millones, que es lo que puede hacer falta en tiempos de crisis, no los vas a encontrar ahí. Los vas a encontrar un poquito. Pero para llegar a miles, pues tienes que cerrar unos cuantos decenas o cientos de Senados. Luego hay errores en economía que ya no es hacer cuentas o mirar en el sitio adecuado, a ver cómo son las cosas, y tener bien en la cabeza los órdenes de magnitud de los distintos gastos e ingresos, sino el aclarar un concepto. Esto es una cosa sutil. No sé cuántos de vosotros hacéis declaración de la renta, ya hace tiempo que la hago, y cada año hay una casilla que te dice, ¿quiere usted donar el 0,7? No sé si sigue siendo el 0,7, estas cosas han cambiado, es el 0,7. A la iglesia católica. Y también otra casilla a otras organizaciones no gubernamentales. Entonces, si tú marcas esa casilla, el 0,7% de lo que tú pagas, de la cantidad que te ha tocado pagar, en total, no la diferencia de cuánto te han retenido con cuánto tienes que pagar, sino de tus impuestos, se va a la iglesia católica. Entonces, ah, dicen algunos, como el que está recogido de esta nota, que es un obispo, me parece, que opinaba, que entonces a la iglesia católica la mantienen los que voluntariamente deciden que un 0,7% de sus impuestos vaya a la iglesia. No, pues no es verdad. No es verdad porque si marcas esa casilla de la iglesia, tú no pagas más impuestos por ello. Ni recibes menos de lo que te tocará recibir de las bondades del Estado. No tienes menos derecho a la educación, no tienes menos derecho a prestaciones de desempleo, no tienes menos derecho a sanidad, ni a pensiones, ni a nada. Ni te dicen, no, usted no puede usar esta carretera porque usted ha pagado menos impuestos, porque ha dicho que se lo dedique a la iglesia. Vaya a la iglesia, vayas por esta carretera. No, no varía ni lo que pagas ni lo que recibes. Por tanto, ese 0,7%, quien marca la casilla de ese 0,7%, lo que hacen es determinar qué cantidad del dinero de todos va a la iglesia. Sumas lo que marca cada uno, y entre todos los que han marcado, determinan la cantidad que de todos va a la iglesia, no solo de ellos. Esto lo ve claramente alguien que no le gusta particularmente la iglesia católica. Enseguida lo ve, claro que sí, estoy pagando. Y no lo ve claramente quien es partidario de la iglesia católica. Ahí tenemos algún pequeño proceso cognitivo raro que los psicólogos de la sala, las psicólogas, nos podrán ayudar a entender. Se entiende fácilmente lo que va en tu contra y no se aprecia tanto lo que va a tu favor. Cuentos de la lechera. Esto, afortunadamente, en estas últimas campañas electorales, y digo últimas porque se precipitan en el tiempo, y espérate, pero en las anteriores había esto. Había un partido, no sé si os acordáis, Unión, Regreso y Democracia, que hablaba de ahorrar hasta de ahorrar hasta hasta 6.000 millones, hasta 60.000 millones en duplicaciones. Antes de esos 60.000 millones yo había visto que hablaban de 100.000. Luego no volví a encontrar 100.000 y hablaban de 60.000. Y esto es lo que encontraba que decían. Ahora, el Partido Ciudadanos, por ejemplo, que habla también mucho de reducir duplicidades, reduce esto a 5.000, lo cual ya empieza a estar pues igual es verdad o no, igual caías mucho. Pero estas cifras de 60.000 millones, pues que salgan antes, de ninguna manera. ¿Sabía alguien de Unión, Regreso y Democracia lo que son 60.000 millones dentro de España, dentro de la administración española, dentro de los gastos que maneja la administración española? No hay 60.000 millones para ahorrar. Vamos a hacer un ejercicio de entender cuál es el tamaño de España y del Estado español y del... y de las grandes partidas de los presupuestos del Estado. España, ¿cuánto es? España produce, vamos a poner un billón de euros al año, más o menos. Números redondos. Un billón es a la española, a la continental, un millón de millones de euros. Vamos a dejarlo en mil. Mil veces, mil millones. Fuera nueve ceros, vamos a quedarnos en mil. España es mil, produce mil al año estos últimos años. ¿Cuánto maneja el Estado de estos mil? ¿Sabemos alguna idea? Yo no me lo sé. Yo no soy un economista que se encarga de análisis coyuntural. De estas cifras las sigo al que vosotros. Andará por 400 y poco. No sé si alguien sabe mejor. ¿430 tal vez en los últimos años? 430, mil millones. 430. Pero, ¿y cuánto recauda para manejar ese dinero? Pues no recauda 430. Recauda entre todas las administraciones y todas las recaudaciones que son impuestos, pero tasas y muchas otras cosas. Pues puede recaudar en cuanto estamos de déficit en el 5% hemos estado estos últimos pocos años pues serán unos 380, pongamos que recauda. Y la diferencia hasta 430 son unos 50 de déficit. que es el 5%. ¿Sí? ¿Lo he clavado? Mira aquí. 423 en 2014 recauda 390. Pues ahí tenemos. ¿Vale? Entonces, este es el tamaño. Son 420 de gasto, 380, 70 de 90 de recaudación. 60.000 se van en duplicidades. Vamos a ver. ¿Cuál es el gran gasto del Estado? Las pensiones. Es el gran gasto con mucha diferencia sobre lo que viene después. En pensiones tampoco sé cómo andaremos ahora. la última vez que mire eran 115, estaremos tal vez un poquito más, 115, 120. Ya se nos ha ido más de la cuarta parte, casi la tercera. Lo siguiente es sanidad. Ahí se van 60. Lo siguiente es educación. Ahí se van 50. 40.000 No sé, con recortes. No importa. Lo que importa es si son 30 o 40, me da igual. Lo que quiero es que veáis la magnitud de las cosas. Lo siguiente son las prestaciones por desempleo, unos 30. No, perdón. Creo que antes que aquí ya ha subido y pagamos más en intereses de deuda. Unos 30, 30 y pico. Y luego el desempleo también cerca de los 30. Y luego, ¿qué viene? ¿Cuánto hemos sumado ya? ¿Alguien ha hecho la suma? Nos estamos acercando peligrosamente ya a los 400. Es decir, que no queda donde ahorrar 60.000, 60.000. Porque los gastos de pensiones es coger de aquí y poner para allá. Ahí no hay duplicidades. No hay un funcionario en el gobierno central pasando dinero de aquí para allá y otro funcionario en una diputación pasándose el mismo dinero de aquí para allá. De eso se encarga la seguridad social y ahí está. En sanidad, la mayor parte del presupuesto es mantenimiento de las instalaciones y sueldos y salarios de todo el personal. Médicos, enfermeros, celadores. ¿Dónde están 60.000 millones para poder ahorrar? Yo no los veo. Y quien habla de estas cifras pues tampoco las ve porque nunca lo detalla. Es más o menos. Más o menos, ¿cómo más o menos? Estos salen 60.000 millones. Si hago más o menos no me salen 60.000 millones. Igual si hago más o menos como ciudadano es posible convencer a la ciudadanía que sí. Otra cosa es que seas capaz de hacer tú la eliminación de duplicidades. Lo siguiente viene a ser ya el fomento, lo que se gasta en obra pública, defensa. Todo el mundo quiere ahorrar en defensa y ya con eso tenemos para todo. La defensa está gastando 6 o 7. Vale, hay otras partidas escondidas en otros lugares. Bueno, pues 10, 11. No llegas a los 100 que necesitas. Cuento de la lechera. Más cuentos de la lechera. Había este sindicato Gesta, el sindicato de los inspectores técnicos de Hacienda que tenía unas propuestas para ingresar 63.300 millones de euros haciendo unas pequeñas mejoras en sistema impositivo. Bueno, mejoras en el sentido de mejoras para recaudar. Hablaban de un nuevo tipo de impuestos a sociedades, de reducción de la economía sumergida, de impuestos a la riqueza. Estoy haciendo algo mal con esto. Ah, es en el centro. Bueno, hay varias medidas en las que recaudar más. Quiero llamaros la atención sobre esta de aquí. Reducción de la economía sumergida en 10 puntos. Con lo cual recaudamos 38.000 y pico millones. ¿Qué pasa con esto? Esto no es una medida. Porque una medida es un nuevo tipo de sociedades. Vale, yo puedo mañana una ley que el impuesto de sociedades pasa a ser el 35%. Ya está. Es una medida y ya está hecha. Pero yo mañana no puedo acceder a una ley o a un decreto que diga que la economía sumergida se reduce en 10 puntos. Esto no es un plan, esto es un deseo. Y como dicen los ingleses, hop is not a plan. El plan será aumentar tanto el número de inspectores de esta manera, con este programa de formación de inspectores. Ese es el plan. Y luego hay que ponerlos a trabajar aquí y allí con estas condiciones, con estos incentivos. Esto es un plan que puedes llevarlo a cabo. Y ahora, ¿esto tendrá como consecuencia o no que tú rebajes en 10 puntos la economía sumergida? Puedes poner esto como una propuesta que sea un cuento de la lechera. ¡Ojalá! Y si no, yo digo que no. Me parece estupendo. Dimemosla. 10 puntos sería lo que parece que nos llevaría, de hecho es más optimista que eso, que nos llevaría de tener el nivel de economía sumergida que tenemos ahora al que tienen los países que menos tienen de nuestro entorno europeo. Pero es bastante más que eso. España andará por el 23, según parece, de economía sumergida. Los que menos tienen andan por el 15, Suecia y estos sitios están honrados, pues tienen su 15% de economía sumergida. 10 puntos los colocaría por debajo de ellos. Sería más, seríamos más honrados, más civilizados, más mejores ciudadanos que los suecos y yo no me lo creo que vaya a pasar en los próximos uno o dos años que necesitamos este dinero corriendo. Pasará en los próximos, si reducimos un punto la economía sumergida al año haciendo un programa grandísimo y una, haciendo desde un proyecto nacional, pues igual lo hacemos y nos daríamos y nos daríamos con un canto en las narices si lo consiguiéramos. Pero no nos daría para tener mañana, para pasar mañana, para salir del paso de esta crisis estos miles de millones. No. más cuentos de la lechera. Hay gente que dice que tenemos un sistema de pensiones de reparto que es muy ineficiente. No lo sé, igual sí, es ineficiente. pero ¿qué si lo cambiáramos por un sistema de capitalización privado en el sentido de que cada uno ahorra lo suyo, lo invierte y luego lo recoge? Con intervención pública en el sentido que la cosa pública, el Estado, te obliga a que una parte de tu sueldo vaya destinado a esto. Entonces nos dicen si esto fuera así, si tuviéramos un sistema de capitalización de pensiones, tendríamos que en vez de cobrar los mil millones mil euros o menos de mil euros al mes que cobrará el pensionista medio, estarían cobrando tres mil quinientos. Bueno, ¿de dónde sale esta cuenta? Pues sale de imaginarse que todo se hubiera invertido en este fondo de pensiones que yo he visto que ha funcionado muy bien. No es tan exagerado como lo digo, porque es cierto que te dicen no he cogido el mejor, he cogido uno, no sé qué, normal, pero pero hay muchísimos sesgos en ver, por ejemplo, en usar un índice de bolsa, un índice bursátil, para decir que eso es el rendimiento que hubiera sacado a cualquier inversión. Por ejemplo, un índice bursátil, dices yo tengo, mira, este fondo de pensiones replica el índice bursátil, entonces no me estoy inventando nada, meto ahí y tengo el índice, el IBEX en España o el que sea el Dow Jones en Estados Unidos y tendría estas rentabilidades. Bueno, estos índices sí son indicativos, pero no los puedes usar para esto, porque primero, hay un problema de selección. Cuando una empresa va mal, sale del índice. Entonces, están empresas que van bien. En cuanto va mal, se va afuera. Entonces, estás cerrado a la alta, en este sentido. Luego, el índice tienes que ponderarlo por las cantidades. Imagínate que una empresa que cotiza en bolsa tiene una base de un capital de 100 y un año gana el 20%, entonces vale 120. Ah, qué bien, pues vamos a invertir ahí. Vamos a invertir ahí y ahora en vez de tener 100, esa empresa invierte mucho, ahora tiene 500. Mucha gente ha invertido ahí, ha ampliado capital, lo que sea, y pierde. Pierde, ha pasado de 120, que hemos dicho, pero pierde poco, ha pasado a 110. Ha perdido un 10 sobre 120, que es un poco menos del 10%. Ha subido a 20, luego ha bajado un 8 o 9, o sea, que en media ha subido, ¿no? En media ha subido, tú miras el índice bursátil y si no lo has ponderado por las cantidades, dices, no, esta empresa ha ido bien, ha generado ganancias a la sociedad, pero no es verdad, ha generado pérdidas, porque el 10% de ganancias ha sido sobre 100 y el 8, esa pérdida otra de 10 puntos porcentuales ha sido sobre 500. O sea, cuando ha ganado, ha ganado 10% de 10, de 100, 10, cuando ha perdido, ha perdido 10 puntos de 500, ha perdido 50. ha perdido, ha generado pérdidas. Entonces, cuando se hacen estos cálculos, han tenido en cuenta todas estas cosas y otras cuantas, otros cuantos sesgos hay que tener en cuenta. ¿Se han tenido en cuenta? Yo no lo veo. Otro natural es que, bueno, es que además si hay ahí unos fondos de inversión que están dando tanto rendimiento, si ahora de pronto mucha gente demanda estos fondos de inversión, pues, ¿qué te dice la economía? Si demandas mucho de un bien, el precio aumenta. Si el precio aumenta, la rentabilidad disminuye. ¿Se ha tenido en cuenta esto? No. Y meter y meter los dinero de las pensiones que nos obliga al Estado a tener ciento y pico. Se hipotiza cada año. En planes, en cualquier fondo de inversión significa aumentar mucho la demanda. Se va a mover el precio. ¿Lo hemos tenido en cuenta? No. ¿Le sirve de algo este cálculo? No, de nada. ¿Es por lo menos una indicación? Pues, tampoco. Lo único posible hacer es coger todos los planes de pensiones privados que en el mundo han sido, o en España, o en los países occidentales, o yo que sé qué, de la OCDE, y mira cuánto han ganado de media, históricamente, y esto es lo más que puedes hacer y no te salen estas rentabilidades. Uno puede querer, por razones ideológicas, no puede querer un sistema de capitalización. No tengo nada que decir sobre esto, como economista. ¿Tú no quieres un sistema de reparto? Es tu opinión. ¿Tú quieres un sistema de reparto? Es tu opinión. ¿Lo quieres porque no quieres ser solidario con el de al lado? Pues, me parece bien, es tu opinión. ¿No lo quieres porque por otras razones? Ya las veremos. Pero, ¿no lo quieres porque con el de capitalización tendrías eso? ¿Esto? Pues esto no. Pero tú tienes derecho a tu opinión, pero no a tus datos. Uno puede querer una sociedad donde prima más la responsabilidad individual, opinión, o la lucha contra la desigualdad, opinión, la solidaria social, opinión, pero no puedes decir que por tener este mecanismo vas a tener estos resultados. Esto no. Esto ya empieza para no ser opinable. Voy a pasarme algunas cosas porque siempre me entretengo en las primeras cosas y luego nunca llego al final. Un apunto de la lechera grandísimo que está ocurriendo en estos últimos tiempos es, lo protagoniza Alberto Garzón. ¿Sabéis quién es Alberto Garzón? Ha dicho él y su hermano, han dicho en varias ocasiones, Izquierda Unida lo ha recogido en algún sitio, que se pueden crear un millón de empleos públicos ahora, ahora mismo y que sería barato. ¿Cómo lo hace? Mira, un salario entre 900 y 1200 euros brutos al mes en 12 pagas. 1200 por 12, ya no sé, ¿cuánto es eso? 14.400, ¿no? 14.400 euros por cada puesto de trabajo por un millón. ¿Lo he hecho bien? No, he dicho, no, he dicho, es 4.000, lo he dicho mal. 12 por 12, es 144, es 14.400, ¿había dicho eso? Ah, perdón, de pronto he pensado que había dicho 14.000. Entonces, 14.000 millones. 14.000 millones, oye, es barato, 14.000 millones, recordad, estamos gastando en prestaciones de desempleo 30.000 millones, un 50% más de lo que gastamos en prestaciones de desempleo nos permite tener un millón de puestos de trabajo. Bueno, ¿cuál es el cuento de la lechera aquí? ¿Alguien me lo sabe decir? Porque Alberto Garzón, que es licenciado en Economías, no lo ve. Y su hermano, que creo que dice que es doctor, tampoco lo ve. Izquierda Unida, que tendrá muchos doctores, como la Iglesia, pues tampoco lo ve. El cuento de la lechera aquí, como tampoco había Unión Progreso y Democracia lo otro. ¿Qué pasa aquí? que un puesto de trabajo no es pagar un salario. Un puesto de trabajo necesita, si ha de ser un puesto de trabajo que sirva para algo, necesita que al lado haya algo, que haya una inversión de capital, que haya apoyo logístico. ¿Y todo eso cuánto cuesta? Pues cuesta mucho. Cuesta mucho si queremos tener una economía productiva. Porque tenemos que tener trabajo con capital, trabajo productivo. Es lo que queremos. Creo. Nos quejamos de que en la crisis solo nos dicen que se puede salir bajando los salarios cuando lo que hay que hacer es ser productivos. Pues es lo que queremos, ser productivos. Y ganar dinero por ser productivos. Pero para eso hace falta una inversión de capital al lado del trabajo. Y ahí no la hay. Ahí está la izquierda condenando a ser improductivos a un millón de trabajadores. ¿Es lo que está haciendo? Querer hacer cosas es política. Igual quieres hacerla a pesar de todo. Pero es eso. Las consecuencias son esas. Que vas a tener un millón de trabajadores improductivos. Le vas a dar un salario pero no van a hacer nada que ni de lejos signifique recobrar en producción para el país esos 14.400 millones de euros que te vas a gastar. Vas a tener un lastre más en la economía española en términos de falta de productividad. Es lo que va a ocurrir. Otro cuento de la lechera. Yo no sé que tiene Montoro con esto de que bajando impuestos bajando impuestos significa bajando el tanto por ciento que nominalmente tienes que pagar de impuestos que haciendo esto vas a recaudar más. Esto es una teoría de la famosa curva de Lácer no sé si os sonará el término que dice una cosa bien sencilla y que tiene todos los visos de ser verdad y es que cuando tienes un tipo impositivo del cero por ciento pues recaudar cero tú ganas cien te pongo tú pagas el cero por ciento el cero por ciento de cien es cero vale y si te pongo un tipo impositivo del cien por cien pues dicen no entonces recaudo cien no porque en cuanto me pongas un tipo impositivo del cien por ciento yo no voy a trabajar ¿para qué? según trabajo ocho horas al día durante cinco días a la semana y cuando me llega el dinero me lo quita el estado ¿para qué? en cuanto veo esto no voy a trabajar si voy a quedarme igual bueno pues cuando pones el cero por ciento recaudo a cero cuando pones el cien por ciento recaudo a cero bueno y en medio y en medio pues quién sabe no sé pero seguramente habrá un lugar de la curva donde si pones más impuesto más tanto por ciento de lo que pides que te den pues recaudas más y si pones menos y hay un punto tal que si cuanto más te pones a recaudar pues menos recaudas por este efecto que desincentiva el trabajar entonces en los tiempos de Reagan alguien se inventó que estaba la economía en esa parte los impuestos eran tantos estábamos en esa parte donde si desminías los impuestos recaudas más ¿había algún dato objetivo? ¿había algún estudio? ¿alguna simulación que te permitiera decir que era eso lo que ocurría en la economía en los años ochenta? con Reagan en el gobierno no no había nada de hecho muchos economistas asesores de los republicanos decían que esta idea de quienes la proponían era pura charlatanería ah pero igual en la época de Reagan en Estados Unidos esto no era verdad pero lo es ahora en España pues tampoco nos ha presentado el señor Montoro alguna simulación algún estudio que diga que esto es así en España de hoy no nos ha dicho en la campaña electoral de las elecciones del 2011 cuando se cambió el gobierno de Zapatero y de Rajoy en toda campaña electoral nos decían que iban a reducir impuestos porque eso iba a aumentar la recaudación afortunadamente bueno afortunadamente no sé pero la la realidad se impuso y y no bajaron los impuestos los tuvieron que subir porque con el agujero que encontraban en las cuentas públicas pues no le hicieron caso al señor Montoro sino que Pepe aumentó los impuestos a ver uno puede pensar que tenía que haber disminuido así todo porque está en contra de que el Estado sea grande esto es otra historia pero no con la consecuencia de que recaudas más sino que recaudas menos porque quieres recaudar menos porque quieres hacer menos cosas con el Estado bueno esto es una opción pero está la opción pero la economía te dice que vale está la opción pero la consecuencia de eso es que vas a tener menos lo aceptas que así todo lo quieres that's fine bueno pues sigue diciéndolo la vuelta a decir hace poco esto es del 6 de junio de 2016 está diciendo esto dice quien diga quien diga que la bajada de impuestos provocó mayor déficit te está diciendo que si no los hubiéramos bajado hubiéramos recaudado mucho más yo no lo creo bueno cree lo que quieras pero mientras no traigas un estudio una simulación algo que respalde tu opinión pues es una opinión y además históricamente muy poco avalada por los hechos voy a quitar esto quiero avanzar a lo largo de estos días ayer básicamente os hemos hablado de de ciencias y de ciencia Mario Bunge un filósofo muy apreciado por la gente de la epistemología escépticos puso una lista de de cosas que que te pueden hacer pensar que algo es pseudociencia por ejemplo invoca entes inmateriales escrédula no somete sus especulaciones pero alguna es dogmática no cambia sus principios rechaza la crítica no encuentra leyes generalizables son sus principios incompatibles con otras cosas que sabemos que son muy ciertas no interactúa con otras ciencias es fácil no requiere un largo aprendizaje solo me interesa el uso práctico se mantiene al margen de la comunidad científica os combino a que veáis cuando oigáis opiniones no solo en física y en medicina en psicología sino también en economía donde ocurren estas cosas con más frecuencia es decir si uno no sabe economía y oye a tertulianos oye a gurús economistas oye a economistas me oyen a mí ¿cómo distinguir? ¿todas las opiniones son igual de buenas y lo único que hay es distinta ideología? ¿o hay opiniones que no son que no son tan buenas como algún cuento de la lechera que hemos visto? pues si uno no es economista no sabe no tiene por qué saber pero uno puede decir vale yo no soy economía pero voy a echar un vistazo a este señor que dice que es economista y que está resolviendo la crisis económica y que nos dice lo que hacer voy a ver qué credenciales tiene voy a ver si se basa en estudios de gente qué credenciales tiene estos otros esto lo puede saber uno no puede ir a cualquier economista al que más os guste o al que más os disguste de los que salen por la tele la radio los periódicos internet y ahora en la época de la información al instante podéis ver quién es y qué qué ha hecho dónde ha investigado dónde ha publicado sus investigaciones y sacar alguna conclusión si está alejado o no de la comunidad científica acude a congresos de economistas qué dicen los economistas que se iban a congresos de esta persona es cierto un economista que se dedica a mi pulgar o que se dedica a la política o a los medios de comunicación pues no tiene por qué ser un investigador vale pero entonces si él directamente no investiga estará basando sus opiniones o sus recetas en en cosas que hayan producido gente que sí investiga quiénes son estos y puede hacer uno el mismo ejercicio primero para la mayoría de estos opinadores esto se acaba aquí no tienen currículo investigador y nunca aparece en qué se basan sus sus conclusiones pues cualquiera que cumpla esto pues ya sabéis igual tiene razón pero igual no y sin tener la documentación adecuada pues lo más fácil es que es que se hagan un montón y si hay alguien que diga esas cosas con razón pues lo argumentará mejor y estará en otro sitio entonces vamos a ir descartando las cosas que no que no están documentadas no por ciertas o falsas sino porque no están documentadas y no me permiten discernir y a la hora de hacer esto tengamos cuidado con nuestros propios sesgos cognitivos porque muchas veces nos ponemos a nosotros como como la la vara de medir a mí me han llegado he llegado a discutir con gente muy inteligente y proponerles algo mira léete este texto para que veas un argumento y unos datos sobre tal cosa me lo leen y dicen no te critico esto 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 parece que hay que criticar podemos hablar de si está bien y leer los argumentos si los datos son insesgados lo que sea pero ahora hazme el favorcito haz lo mismo con ese texto que tú me has citado porque si te parecía que este estaba que era incoerente y los datos eran sesgados lo de este te tiene que parecer mucho más ah no yo por qué voy a criticar a este si estoy de acuerdo con él porque tú no eres el criterio de verdad estar de acuerdo con alguien no es criterio de verdad estar de acuerdo con alguien es compartir ideas pero no es cotejarlas con la evidencia empírica estar de acuerdo con alguien no produce conocimiento no sé si habéis visto la película Insignificance Insignificancia no me acuerdo el director es una película en la que aparecen los personajes Einstein y Marilyn Monroe y Marilyn Monroe coinciden en un hotel y Marilyn Monroe aparece no sé muy bien por qué en la habitación de Einstein porque quería conocer al científico famoso y le dice ay mira Einstein Alfred no sé cómo le llamaba dime mira yo me he aprendido tu teoría de la relatividad y le explica lo de los trenes y la luz y no sé qué y dice qué bien ya te lo sabes pues no sé yo sé esto pero no sé qué significa nada de esto pensé es el resultado pero no sé de dónde viene y dice ay qué pena entonces no sabes nada y dice ah cómo que no sé nada ¿no? bueno entonces le empieza a decir lo que es el conocimiento y le dice eh tú confías en mí claro usted es el mayor físico científico de este mundo y bueno pues vamos a hablar te voy a decir si te dijera que la luna está hecha de tierra de arena me creería sí claro estoy diciendo que le creo este es el científico grandísimo Einstein ¿y si te dijera que está hecha que está hecha de queso? ah no entonces no pero me has querido antes cuando te decía que era de arena pues no me vayas a engañar es decir cómo lo sabes pero lo único que has hecho ha sido estar de acuerdo conmigo tú estás de acuerdo conmigo y estoy de acuerdo con el otro el otro con el de aquel entre todos estamos de acuerdo y creemos que sabemos y no sabemos nada hemos protejado el conocimiento pues esto nos pasa a menudo y ¿se acordáis cuando el presidente o director no sé cómo se llama de la patronal dijo cuestionó la EPA en uno de los momentos más terribles de la crisis diciendo no puede haber 6 millones de parados en España esto está mal hay menos se le echaron encima a todos yo el primero que es esto de minimizar el terrible problema del desempleo en España por favor entonces esto si te parece mal esto pero luego viene este otro señor Vicenç Navarro dice en la cuarta del país dice que las pensiones no están en peligro que no hay problema demográfico que la productividad nos salvará y que todo es un montaje de economistas banqueros y gobiernos neoliberales para que vayamos todos a los planes privados de pensiones y desbaratar lo público bueno pues este señor está minimizando el problema de las pensiones porque si hay un problema de demográfico grandísimo no puedes negarlo y no puedes luego decir que la productividad lo resolverá porque no va a resolver nada si queréis hablamos de esto con detalle este señor está negando está minimizando el problema del desempleo y todo el mundo claramente se va en contra de él claro es el presidente de la patronal hay que estar en contra de la patronal siempre para este gobierno siempre hay que estar en contra pero este señor está minimizando el problema de las pensiones ah pero es que tiene razón porque mira ese discurso yo opino igual que más da que opines igual que tú opines eso no es ningún criterio de verdad hay un gravísimo problema de pensiones en el 2040-50 va a haber el doble de pensionistas de los que había hace 5 o 10 años y si no hay el doble de trabajadores para sostener estos pensionistas van a tener menos pensiones a Vicente Navarro no le toca porque él ya es muy mayor pero para ustedes los más jóvenes pues les va a tocar y se hacen caso a Vicente Navarro y no toman medidas pues van a encontrar pero que pasa si Vicente Navarro nos decía que no había prueba de pensiones afortunadamente no creo que los gobiernos de ningún signo hagan caso a Vicente Navarro y todo el mundo que pase por el gobierno verá el problema y dirá pues claro que sí aunque haya sido un partido que haya tenido a Vicente Navarro como consejero seguro que cuando esté en el gobierno si llegue a estar verá el problema y dirá esto es insostenible tal como nos dice y habrá que tomar medidas y las que sean pues habrá pueden ser unas u otras que tendrán unas u otras consecuencias pero el problema está ahí y la productividad no nos va a sacar de esto porque es cierto que dentro de muchos años estaremos más ricos pero eso quiere decir que los pensionistas dentro de 40 años 35 o 40 años podrán vivir mejor que los de ahora pero no se trata de eso se trata de que vivan relativamente a como viven sus conciudadanos en ese momento porque si si la productividad se ha doblado y producimos el doble que hay el doble de pensionistas vale podemos darles a los pensionistas dentro de unos años lo mismo que ahora entonces no se ven perjudicados pero los trabajadores el resto de la sociedad gana el doble a los pensionistas se han pasado de ser una parte admirable al resto de la sociedad con los ingresos comparables digamos al resto de la sociedad a ser a estar en el umbral de la pobreza comparado con el resto de la sociedad oye si esto es lo que quieres está bien esto es política quieres esto bien pero que sepas que la consecuencia de fiarlo a la productividad es esta no otra si una cosa te parece bien y la otra mal o al revés la gente que ve esto está en peligro y dice no es que es verdad que no hay 6 millones de trabajadores en paro en España o había en el 2013 bueno esto igual hay algo de verdad ahí porque hay pandemia sumergida gente que trabaja y no está declarada pero es que si nos estamos guiando por la EPA para saber la evolución del desempleo pues no puede ser que unos años nos fiemos de ella y otro año no es un índice es un valor que tiene una metodología de cálculo y la misma en todos los países de Europa y durante una secuencia de años que nos permite comparar que tal vamos y cualquier corrección que quieras hacer pues tienes que hacerla por toda la serie en todos los países y no cuando te convenga para decir que no estamos tan mal y el gobierno no lo está haciendo tan mal o el país porque lo está haciendo tan mal no pues si una de las cosas de estas te parece mal y la otra bien o al revés pues es que estamos con un problema aquí en la cabeza que nos gusta más este que este o este que este cuando los dos están diciendo cosas que no deben decirse voy a poner este vídeo para seguir hablando de la economía como ciencia social no aquí a ver ah si desde aquí no puedo por favor este señor es Richard Feynman un físico famoso esta es una entrevista que le hicieron cuando vivía está en inglés pero tiene subtítulos porque de la sucesión de la ciencia hay una especie de ciencia de ciencia que social es un ejemplo de ciencia que no es ciencia que no es ciencia no ciencia de ciencia que siguen las formas de ciencia de ciencia de ciencia de ciencia de ciencia de ciencia y así y así pero no no ni 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 no ni 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 They haven't gone anywhere yet. Maybe someday they will, but it's not very well developed. But what happens is, at an even more mundane level, we get experts on everything that sound like they're sort of scientific experts. They're not scientists. They sit at a typewriter and they make up something like food grown with fertilizer that's organic is better for you than food grown with fertilizer that's inorganic. It may be true, it may not be true, but it hasn't been demonstrated one way or the other. But they'll sit there on the typewriter and make up all this stuff as if it's science and then become an expert on foods, organic foods and so on. There's all kinds of myths and pseudoscience all over the place. Now, I might be quite wrong. Maybe they do know all this thing. But I don't think I'm not. See, I have the advantage of having found out how hard it is to get to really know something, how careful you have to be about checking the experiments, how easy it is to make mistakes and fool yourself. I know what it means to know something. And therefore, I can't, I see how they get their information. And I can't believe that they know it. They haven't done the work necessary, haven't done the checks necessary, haven't done the care necessary. I have a great suspicion that they don't know that this stuff is, and they're intimidating people. I think so. I don't know the world very well, but that's what I think. There are several things in this video. First, one thing strange. I don't know why he talks about social sciences and then, I'll put the example of the organic agriculture, which is not a social science, so in any case, it would be a agrarian. But I could have put examples in economics, in sociology, in psychology, in politics, in politics, of things that have come out of authors that have done exactly what he said. Sentarse in his office to think about how the world is. And they write and they take ideas políticas, ideas económicas, ideas filosóficas, ideas sociales. Or with little data, mirando the newspaper, cogiendo aquí and allá algunos data. Well, that's not what we have to do. That's what leads us to reproducing sesgos, to want to illustrate with little numbers, if you're in some cases, with some arguments, your intuitions. He's talking about the work. No think you've done the work to determine if things are like this or not. The work is, well, to make hands with a multitude of data, and of data and of examples, and of historical examples, and of things that have happened, and of finding regularities. Well, I say, in economics, there are some people who have taken this challenge, not because they have seen a Feynman and have said, ah, suddenly it's true, it's true, it's true, it's true, but because of the way, the economy has been having these developments since a century for this part, of going, every time, buscando regularities, finding laws, and proposing theories that explain those laws. There is no one theory unified theory, there is no other science, there are several theories, and not all of them apply to everything, like in any other science, I believe. And there are many things that we don't know, obviously, and there is no one thing, then there is no one thing that we don't know, and while we continue studying, then some of them extrapolate from one way, others from the other. All of that is fine, it is legitimate. What is not legitimate is, things that we know that we are not the case, continue to be involved in them, or things that we know that we don't have a support, or that contradicts the things that we know, then continue to be involved in them. And even if we don't know much, only recognizing this allows us to do things a little better, with a little bit of caution. We can talk about examples more later, but I will continue to move on. And I will put this example of economic school that falls in some of the things that Mario Bunge said and another thing that now Richard Feynman says. It is a school that doesn't reduce the formalization, that doesn't like the empiric, that says that we have to think in terms of almost axiomatic of what we believe is the human behavior, and with that it takes up to the end. It is a school that doesn't have interaction with the rest of the economists. I have never seen in the economic congresses. I don't know if you see them. They have their own own. They close, they close, they talk about their things. And they use the econometrics, the statistics, to see if there is a regularity here. No, why? Because this is not possible. It is very complicated. No one can use data. What do you have to do is to think about them. This is what they do. The majority. Now they say that some of the ostracists are doing case to science, to the econometrics. Well, I think it is great. They will stop to be the ostracists or if all the ostracists do this, the ostracists will stop to be what they have been for the last 60 years and it will be another thing. But look, look at who the most representative of the ostracists in Spain is a catedristic of economics in the university of Juan Carlos Huerta de Soto when they ask why because how can it be that all are equivocated menos him and his four acolytos? How can it be that all publishes and he no? this is what you respond. I? Yes, please. This reaction was to wait because it has been a threat because it has been a threat human capital that they have to invest. The teachers teach us what we know and if a person dedicates all their life to learn the general mathematics or economics monetarist well, what we are saying is that it is a bad investment that has destroyed his life it has more remedial that defender but these are anecdotical and personal I have had had suerte and I have had desgraciated. What do you want to say? It is Huerta de Soto Jesus Huerta de Soto It is Catedrático of the R.J. Juan Carlos It is a Catedrático of Economía and everyone is equivocating minus him and his disciple Rayo who is director of the Instituto Juan de Mariana and two or three more Acadetically they are a nulidad no existen entre todos they have published more than one or two papers in revistas with impact and the of the cola and not defend these things but some detail of a minor have power within the economy no in the economy no in the economy in the media communication yes they are in the process they are in the part they are in the next every time and in the political in the Esperanza Aguirre of the PP no in the rest of the party he also has its things with the rest of the party and in the world there three universities that have three in the world of economists austriac one is George Mason Washington the other is the of Carlos y la otra universidad de Guatemala que nadie conoce eso es su relevancia académica en el mundo mundial luego hay economistas aislados aquí y allá pocos una vez yo tuve un intercambio de cosas con rayos justamente yo te sosteniendo que la escuela austriaca es pseudociencia mientras no cambien entre otras apoyos para sus tesis que es una seria y estudia me saca un documento que es más un de estos documentales de publicidad que hay por la noche pues donde se describen las bondades académicas de la escuela austriaca y el más citado de los austríacos en esa información que me daba él pues era en cualquiera de los baremos que podías mirar pues no estaba ni entre los mil primeros del mundo pues si tú eres una disciplina respetable una escuela respetable y tu mejor la cosa que mejor puedes poner delante de tus colegas no está entre los mil del mundo yo me estaría callado pero esto es lo que hay más otro que de los que todo el mundo está equivocado menos yo Eduardo Garzón que es el hermano de Alberto Garzón hace unos meses sorprendió al mundo diciendo con un anuncio en su blog que todo el mundo está equivocado en el tratamiento de cómo entender la inflación todo el mundo está equivocado todas las teorías económicas están equivocadas y él nos iba a dar una serie de lecciones yo he dejado el error porque no para de seguir poniendo y no acaba de explicitar qué es lo que quiere decir pero dice esto fui conformando poco a poco mi propia teoría de la inflación una teoría que me permite impugnar con determinación muchas creencias ampliamente extendidas en la academia y por ella todo el mundo está equivocado menos yo aquí está la gran teoría de la inflación verdadera y cierta que voy a exponer lo va a hacer en una de las revistas económicas mejores porque merecería y merecería el premio nobel si hace esto nos va a contar en un congreso va a venir aquí al departamento de economía de alicante a exponerlo va a venir al departamento de economía de la carros tercera a exponerlo va a ir a un congreso de los varios que hay de economía en España en el mundo a exponerlo no no te va a contar en su blog le van a dar el premio economía el premio nobel no porque son todos neoliberales entonces está marginado no se lo van a dar o eso o la hipótesis que yo creo que es más probable es que no vas a darnos una donación alternativa seguro pero te dice esto con la misma naturalidad y soberbia que el otro nos decía lo suyo y ambos coinciden en que no publican porque están todos en contra de ellos por supuesto esa es la razón seguro que sí bueno ya he hablado de Elisés Navarro no voy a seguir hablando por ejemplo esta cosa que está va a incidir un poquito en esta parte la banca financia las revistas y congresos académicos la American Economic Review es un foro de promoción del neoliberalismo ahí está la página web donde está dicho esto por lo dice un catedrático de la universidad Pompio y Fabra pues será verdad no nos va a mentir o no nos miente o no sabe que miente pero su afirmación no se compadece con la realidad en el mundo académico de verdad si uno mira y hay encuestas de esto y están a disposición se buscan enseguida se encuentran en internet si uno mira las encuestas que se han hecho sobre la ascripción ideológica de los economistas que conforman la American Economic Association que es quien publica la American Economic Review encuentra que los demócratas ganan por 2 a 1 a los republicanos ah pero es que demócratas y republicanos son los mismos todos son neoliberales claro que sí si no fuera porque Vicente Navarro se enorgullece de haber sido asesor del gobierno de Clinton no sé si es verdad o no son las cosas y hay cientos de revistas que dependen de cientos de universidades editoras países asociaciones están todas vendidas a la banca yo todavía no he visto un libro yo he publicado las restas y he dado uno de estos congresos todavía no he visto un libro de la banca ¿te has visto? amigo es un colega de economía aquí pues no esto es querer que la realidad se adapte a lo que tú crees tú ya tienes una creencia de que esto es así entonces vas a buscar la manera de justificar que eso es así te da igual la realidad este Vicente Tabarro tiene un curso de economía y democracia esta es la bibliografía bibliografía autor coordinador cuánta variedad de autores este es uno como Huerta de Soto de dos los neoliberales si quieres los capitalistas o como quieras este es un libro de otra parte del espectro político hay otros hay más marxistas neoliberales no sé si conocéis al niño Becerra sale en la SER algunas tardes a veces le dan sitio en periódicos importantes bueno este señor ha escrito libros ha escrito artículos de opinión habla lo sacan alguna vez en la sexta también y dice cosas está diciendo cosas todo el rato jamás yo no le he oído jamás decir de dónde la saca y hace vaticinios le gusta mucho hacer vaticinios que el paro va a subir tanto que esto va a ir por acá esto por allá dónde está tu metodología has hecho una simulación econométrica tienes algún modelo que te diga jamás lo dice es su intuición oye que igual tiene una intuición más allá de este mundo y tiene razón no lo creo porque siempre ha fallado pero ahí sí que habla muy bien no como yo que hablo mal entonces lo entrevistan y tiene voz la cosa los medios públicos de comunicación pero he dicho que no sé de dónde saca sus datos él no los pone pero he mentido un poquito porque si hay un momento en que explica su método y es cuando acude a congresos de astrología cuando van congresos de astrología entonces te dice que sí que como Marte Júpiter están por ahí no sé en qué cuadrante entonces esto quiere decir que va a ir mal la economía o que hay unos ciclos económicos que coinciden con cómo está la ascendencia yo qué sé no tengo ni idea de estas cosas pero te lo dice así entonces ahí sí ahí sí el método cuando escribe sus libros y cuando se calla ese método porque habla para otra audiencia ahí no dice cuál es su método ahora esto no quiere decir que no tenga un gran equipo de gente trabajando con ordenadores y triturando datos y metiéndolos en modelos econométricos al uso para sacar sus predicciones igual lo tiene pero yo no lo he visto y no lo ha mostrado y entonces yo sospecho y ustedes sabrán lo que hacen marxistas hablo aquí de marxistas y yo no tengo nada en contra de Marx al contrario parece un economista en su época hace 150 como siempre digo 150 años pero el tiempo pasa y ya son más ¿verdad? Escribió una teoría o esbozó porque no la haya que concluir se la concluyó Engels escribió el esbozo el primer capítulo el primer capítulo del capital Engels escribió los otros porque él no escribía y ya se murió y yo creo que él ya veía que no cuajaba la cosa porque hizo otras cosas en vez de que se acabara el capital hizo una teoría de cómo funciona el capitalismo bueno esta teoría vale fue un intento de estudiar cómo funciona el capitalismo no resulta no vale pues bien no pasa nada si podemos encontrar otra eso no quiere decir que porque no adoptes esta teoría entonces ya no te no te mueva la pobreza y la alienación de la clase trabajadora claro que sí pero no estudiemos el sistema en el que está con esta teoría que se ha mostrado incoherente incoherente en sí misma y luego se ha mostrado que no se aplica a la realidad que sus predicciones no son las que no ven la realidad no pasa nada la ciencia está llena de cosas que no han sido el caso y no por eso le decimos al señor Dalton que era un un mal bicho porque su modelo del átomo no resultó ser bueno oye investigas y sacas esto y luego te superan pues estupendo esto es la ciencia bueno este fue un intento de explicación bastante fracasado del capitalismo pues no pasa nada y lo que tenemos ahora es marxistas que dicen que están intentando hacer coherente el modelo de análisis el modelo de el análisis del capitalismo de Marx me parece bien intenta hacerlo coherente pero aunque lo hagas coherente si sigue siendo eso el las predicciones siguen sin haberse dado o sea tú has hecho un modelo coherente pero no se corresponde con la realidad que ser coherente es una primera cosa no ser contradictorio en sí mismo luego no se puede tener que ver si se aplica o no oye la mecánica clásica de Inutra es coherente pero no se aplica a ciertas cosas oye el modelo de la tierra plana es coherente matemáticamente no tiene contradicciones pero no se aplica a la realidad entonces tú quieres hacer gente que quiera hacer coherente el marxismo ¿por qué? si no ya sabemos que sus predicciones no 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 son las que se corresponden en la realidad hay por meterme ya en la economía en su aspecto de aplicación política hay dos grandes narraciones que se oyen en macroeconomía hay la narración de las políticas de oferta y luego veremos las de las políticas de demanda estas se hicieron famosas y están recogidas en lo que fueron el Reaganomics la economía de Reagan favorecer la actividad empresarial bueno esto como podemos estar en contra más empresa más trabajo más productividad más ricos bueno y ¿cómo? pues reducción de gasto público que sea la cosa privada que es la que mejor sabe invertir y se juega su dinero y lo hará en cosas productivas reducción de regulaciones porque el mercado se autorregula reducción de impuestos porque sobre todo a las clases más altas y al capital porque los ricos son los que invierten control de la oferta monetaria para evitar la inflación entonces pues son los impuestos para que inviertan más las clases más altas y por aquello de la curva de láser y por esta cosa y todo esto pues el goteo hacia abajo es beneficiar a los ricos pues el goteo hacia abajo porque los ricos vale dejales que sean ricos dejales que inviertan y que se hagan más ricos pero sus empresas contratarán gente y todo esto irá cayendo a todo el mundo y beneficiará a todos bueno esto no se ha visto que haya pasado como prometían me parece y si uno ve como ha sido la evolución de las rentas y riqueza de la gente más rica de Estados Unidos el famoso 1% o 10% y como ha ido evolucionando desde tiempos de arriba hasta ahora las rentas el decil el decil más bajo pues ve que el goteo hacia abajo pues no se le ha visto demasiado en cuanto a la desregulación pues hubo en la época de Reagan la desregulación de las savings and loans que eran un poco como las cajas de ahorro en España y fue un fracaso un fracaso porque y ahora está en los libros de texto como manera en la que no hay que desregular del libro de economía de las organizaciones de ¿cómo se llama? ya no me acuerdo está ahí yo lo he dado como caso de estudio en mis clases bueno esto claro hoy en día esto está muy mal visto a pesar esto es curioso a pesar de que de que yo solo oigo decir que el pensamiento económico imperante es este el neoliberalismo después de Reagan que nos cuentan esto que esto es esto es el el pensamiento único cuando yo en realidad yo solo como pensamiento único yo lo que más oigo es estar en contra de esto el pensamiento único imperante que yo veo entre la gente es estar en contra de esto lo cual me parece bien estar en contra de esto porque ya he dicho que unas cuantas cosas de estas tú puedes querer reducir el gasto público porque no quieres ¿vale? pero las consecuencias no son el goteo hacia abajo las consecuencias son otras y luego está esta otra narrativa tampoco la otra parte dice que este es el pensamiento único pero tampoco lo es porque coinciden conviven los dos es el de pues la idea la idea siempre es buena como la idea de las políticas de oferta era buena estimular la actividad empresarial esta idea es buena es sufrir la descoordinación de planes entre empresas y consumidores y ahorradores de inversiones en tipos de crisis ¿cómo? pues subiendo salarios aumentando el costo público para aumentar la demanda que el estado sea demandante en última instancia cosas de estas y así estimular la economía estimular la economía ¿cómo se hace esto? pues subimos salarios por ley los de los funcionarios que es más fácil financiar gasto público con más deuda bajar impuestos a los pobres y subir impuestos a los ricos y nacionalizar bueno pues tú puedes querer esto puede ser buena idea pero para que esto para que algo de esto funcione tiene que ser que de verdad haya esta descoordinación de la que hablaba Keynes y de la que hablaban algunos modelos keynesianos no cualquier no cualquier crisis es tiene esta característica o es su principal o es la única hay muchas otras cosas que no se resuelven con esto muy fácilmente los proponentes de las políticas de demanda dicen mira es que se ve clarísimo si yo cojo dinero y se lo doy a las empresas en forma de créditos baratos para que aumenten su actividad o se lo doy a los trabajadores con lo cual tendrán poder adquisitivo y comprarán esto todo el mundo ve que se estimula la economía así yo veo perfectamente esa parte señor Estado pero lo que no veo lo que no me estás contando es de donde ha salido ese dinero porque si lo has cogido de impuestos pues cuando se lo das a este estimulas la economía pero cuando se lo quitas a este habrás desestimulado la economía ya sabes que se compensa que esto es mejor que esto otro donde está el estudio donde está la idea donde está la evidencia empírica de que esto es así o de que esta situación es parecida a esa otra donde hicimos eso y ocurrió eso vemos estas cuentas cuando alguien propone gastar y gastar no se habla siempre no es que el multiplicador aquí es más grande que aquí pero a ver hay un estudio que lo dice y los otros 50 que dicen otra cosa porque no me lo sacas y si no es con impuestos es con con deuda si es con deuda vale pues te han prestado que bueno te han prestado dinero ¿a qué tipo de interés? ¿os acordáis de la prima de riesgo? ahora está bajita porque apoya a Europa los préstamos de España los avala y los avala porque porque hay un compromiso de España de no hacer según qué cosas vale pues no financiamos con deuda financiamos con inflación bueno en España no se puede porque ya no tenemos peseta tenemos el euro pero en un país que lo tenga imprime dinero y como sabes que cuando imprimes dinero para dárselo a la gente esto va a repercutir en una estimulación económica en lugar de más inflación porque ya parece que nos hemos olvidado nos hemos olvidado de de los problemas de deuda de los países que se han olvidado históricamente nos hemos olvidado de de los procesos inflacionarios cuando uno hace las cosas sin pensar cuando era la máquina de hacer dinero nos hemos olvidado de de la ineficiencia de de muchas de las acciones del Estado que con aunque sea ahí de la corrupción dentro del Estado que que puede impedir que las cosas vayan como quieras nos hemos olvidado de todo esto la queremos darle en tal comunidad autónoma el gobierno corrupto pero aumentemos el gobierno no sé pensar en una comunidad autónoma con un gobierno corrupto le queréis dar más dinero así claro pero quitar al corrupto bueno primero quítalo primero tener una sociedad que que sepa manejar las cuentas públicas y que tenga un control de la cosa pública igual quieres hacer esto antes de darle más dinero para que se lo gasten aeropuertos aves en una parte más y más carreteras más casas de la cultura enormes que me parece bien que haya casas de la cultura y aeropuertos y aves pero con su análisis coste-beneficio y con sus licitaciones transparentes bueno pues todo esto habrá que tener en cuenta si tiene en cuenta cuando se habla de esto pues yo no lo veo hasta qué hora tenemos hasta menos cuarto puedo hablar yo voy a hablar un poquito más de esto y me callaré enseguida bueno pseudociencia pseudo economía y desregulación cuando en España ha habido desregulación del mercado de la electricidad el mercado de las telecomunicaciones por ejemplo una mala aplicación de lo que sabemos en economía es como se hizo la desregulación del mercado de la electricidad ¿perdónde? ¿ah sí? ¿ah qué bien? gracias por ejemplo si quiere hacer la desregulación de la electricidad antes eran eran empresas privadas públicas no que sé como quieras llamarlo pero fuertemente reguladas y cada una con su localización geográfica y tú no tenías opción si vivías en tal sitio esta era la empresa que te servía al precio del kilovatio hora marcado por el consejo de ministros o no sé quién lo hacía en su momento bueno entonces se dice no pero esto está muy mal hay que promover mercado en el sector eléctrico bien parece bien porque hay análisis y modelos que te dicen que esto puede ser una buena idea pero puede ser una buena idea si se hace bien y hacerlo bien entre otras cosas es a ver cómo explico esto en un mercado hay gente que ofrece la corra de oferta la estáis viendo bien y hay una corra de demanda no se cruzan ese precio del mercado y a ese precio se vende todo todo el mundo se aprovecha del precio de equilibrio todo el mundo quiere decir que si una si una empresa sabe hacer ese producto que se venda y muy barato pues va a ganar mucho que tiene menos costes y lo vende al precio del mercado gana mucho y la empresa la última empresa que entra al mercado es la más ineficiente esa gana poco y hay un incentivo claro a mejorar la tecnología a mejorar la productividad para ganar bien y eso está bien porque esto hace que se ahorren recursos en la economía y que con menos cosas hagamos más bueno esta era la idea pero cómo se hace esto en el mercado eléctrico cuando hay pocas empresas y cuando la electricidad tiene unas características que no tienen otros bienes como el que no es fácilmente almacenable o es carísimo o solo se puede almacenar una pequeña cantidad a precio muy alto en los pantanos con estaciones de bombeo lo que sea bueno es difícil pero una idea es mantener hacer una especie de mercado entonces se hace un sistema de casación donde las empresas van diciendo para mañana cuántos kilovatios ponen a qué precio se simula una oferta los comercializadores dicen cuánto quieren demandar para vender a las empresas y a los hogares y se simula un mercado pero qué pasa en ese mercado lo que tenía que hacer en el mercado una de las cosas es incentivar a aprovechar mejoras tecnologías a invertir en mejores tecnologías pero en la cosa eléctrica teníamos por ejemplo a las nucleares y a las hidroeléctricas cuyos criterios en su día de por qué invertir en nucleares y en hidroeléctricas eran otros y se hizo pues un sistema de compensación a las empresas por estas por estas por estas plantas y como hay moratoria nuclear no hay manera ya no se va a invertir más en nuclear hasta que algún día se acabará moratoria no sé si ocurrirá y no hay sitio para más grandes empresas hidroeléctricas hay sitio para micro eléctricas pero no para más lo que quiere decir que vale estas son baratas tal como están ahora son baratas pero no hay incentivo para invertir en ellas porque porque físicamente no caben o políticamente no se les permite todas estas empresas que ya tenían su sistema de estas plantas que ya tenían su sistema de amortización ahora además de ese en lugar de ese van a tener el de el sistema de casación les vamos a las empresas que tienen hidroeléctricas y que tienen nuclear que ya están amortizadas por otra parte les vamos a dar toda la diferencia entre su coste de producción y el precio ¿por qué? porque sí sin que genere ninguna ventaja al mercado entonces esto es una de las cosas hay más en el mercado de las telecomunicaciones ¿qué te dice la teoría económica? de lo poco que sabemos en la economía ¿qué sabemos? pues sabemos que oye tenemos un recurso como es el el espacio de frecuencias ¿de quién es? ¿quién puede usarlo? pues es que si yo uso una frecuencia de radio pues no la puede usar otra porque nos interferimos según a qué distancia entonces hay que hay que coordinar eso ¿quién es el dueño? ¿quién tiene derecho a usar? pues uno puede decir el primero que llegue lo usa y ya está o puede decir no, esto pertenece a todo el mundo esto es una esto es un esto es como cualquier otro bien común de todos los españoles y nos pertenece a todos y el que quiera usarlo debe pagar por ello debe compensar a los demás por su uso bueno hay varias maneras de cómo asignar las frecuencias una es lo que se llama en economía concurso de belleza de manera un poco despectiva que es bueno empresas tráiganme sus sus ideas quiénes son ustedes qué van a hacer con esto y si tienen un buen plan entonces le doy la licencia a un precio o otro sistema es mira no me cuenten nada estoy exagerando por supuesto no me cuenten nada pero yo voy a subastar aquí esta frecuencia esta otra esta otra esta otra hagan sus apuestas sus apuestas no sus pujas quién da más y usted verá lo que hace con esto si lo aprovecha tiene incentivos para el que lo sepa aprovechar pujar y quedarse con la frecuencia y el que no sepa aprovechar también que no sea quien se quede con la frecuencia para sus proyectos de telefonía móvil o de telecomunicaciones las que sean bueno la economía te dice deja que las empresas revelen en la puja de cuánto están dispuestos a pagar porque se va a revelar cuál es el beneficio que esperan obtener y como gran parte de este beneficio se debe al uso de frecuencias que es una cosa pública va a tener su remuneración adecuada en una subasta bien hecha bueno qué pasó con los países que utilizaron el sistema de subastas recaudaron esto qué pasó con los países que hicieron concursos de belleza pues recaudaron esto España regaló a las empresas de telecomunicaciones regaló un recurso público así por la cara miles de millones y ahí sí que había miles de millones no como en el senado dinero tuyo o dinero no era dinero todavía porque no estaba usándose era un recurso que no se estaba usando para hacer nada pero ya tenía el potencial hay la tecnología ahora hay un recurso que se puede utilizar pero es tuyo es tuyo es mío pero nos lo quitamos a nosotros y se nos da esta a cambio de nada esto en tiempos del señor Rodrigo Rato ministro de economía cuando se le puso cuando se le confrontó sobre esto ¿por qué ha hecho usted esto? si le estaban diciendo si en Estados Unidos en el Reino Unido ya lo están haciendo así ¿por qué ha decidido usted esto? ah no porque recaudar es seguir el camino socialista porque perdón siempre ah quieren ustedes que recaden pues ahora les ponemos impuestos ahora ahora queremos que esto es lucrativo ahora les podemos poner impuestos ahora y les han puesto no ¿sí? la facultad económica se propuso para la doctora Cristóbal llegó a algún puerto menos más bueno pues esto es ahora os voy a poner ahora una serie de cosas que igual anima a preguntas la crisis que habla de gente gente que habla de volver al patrón oro ventajas a la compra de vivienda que son las sanitarias igual queréis hablar de esto del monopolio intelectual del copago médico discriminación positiva igual queréis hablar de críticas a la economía porque somos todos unos vendidos a la banca y estamos basados en un modelo clásico que sabemos que está mal que queremos que la gente sea ecoísta y que el mercado es un dios no sé igual queréis hablar sobre estas cosas y ya ya me callo utopías económicas me callo ya venga preguntas yo lo he visto antes pero ya no está tú ya eres sospechosa la sospechosa número uno después de lo de ayer bueno pues un aplauso para José Luis antes de que se me olvide alguna pregunta al respecto perdón mi desconocimiento ¿qué es exactamente el anarcocapitalismo? que se me ha escapado este yo prefiero usar este término porque me parece que se entiende igual de bien y además es más aceptable por quienes lo defienden es si tú piensas en si tú piensas en en el epónimo de lo neoliberal pues eso sería Huerta de Soto Rayo los austríacos nadie se llama a sí mismo neoliberal o casi nadie está por definir qué significa neoliberal nadie se llama neoliberal pero si dices a ver ¿quiénes son los que dicen la intervención mínima mínima del Estado que todo sea libre sin la menos regulación posible? esto es el anarcocapitalismo y el término anarcocapitalista creo que sí algunos se reconoce a sí mismo con ese término no es exactamente igual no todos pero esto a mí me gustaría saber tu opinión sobre cómo se ha llevado la crisis porque claro cuando empezó la crisis yo escuché a un broker de de Inglaterra de que decía que estaba pasando lo que él había soñado toda la vida que que le podía hacer ganar ganar mucho dinero es decir para mucha gente la crisis fue algo que le hizo ganar muchísimo dinero entonces me gustaría que me dieras tu opinión sobre cómo se ha encarado la crisis con los recortes y si era la única posibilidad o la única teoría económica que había en ese momento porque bueno yo pienso que no se ha llevado bien la crisis es decir estamos todavía en la crisis y hace muchísimos años que ya estamos aquí entonces quería saber desde el punto de vista de la economía si era la única posibilidad o es o respondía simplemente a una ideología política vaya pregunta voy a decir algunas cosas sobre crisis primero las crisis no se preven ya sé que hay gente que ya sé que que querríamos preverlas no verás ningún texto de economía de ningún nivel que diga que la economía va de predecir crisis o una de las cosas es predecir crisis ojalá pero nunca la economía no es eso no es predecir crisis de hecho no se puede de hecho yo no creo que nadie haya predicho crisis sí se han predicho burbujas y situaciones inestables pero crisis en el sentido de más o menos cuándo vendrá la crisis más o menos con qué intensidad y con qué diagnóstico con qué con qué síntomas perdón eso no de hecho siempre me dice no pero te olvidas de tal yo tengo una lista en mi libro este en mi libro veréis que señalo unas unas cuantas lugares donde se listan gente que ha predicho la crisis y luego examinas uno por uno y no te da eso primero tienes que ver que ha predicho con algo de precisión porque si es una cosa general los austríacos y los marxistas llevan prediciendo 30 de las últimas tres crisis que hemos tenido entonces así cualquiera cada año digo que esto es el acabose cuando llega una crisis ve yo te he dicho que estamos en la causa bueno no predecimos crisis entonces y tampoco sabemos muy bien yo creo que en la macroeconomía sabemos menos cosas que la microeconomía sabemos más de cómo organizar alguna regulación aquí o allá cómo organizar algún mercado cómo funciona una subasta qué propiedades tiene este sistema económico de crowdfunding por ejemplo yo qué sé sabemos esto más y cuáles de estos mecanismos son más compatibles con incentivos para mejorar y sabemos cuáles son mejores maneras de paliar la pobreza que otras pero sacar a un país de la pobreza salir de una crisis es algo que sabemos menos porque implica cosas macroeconómicas que son que dependen mucho depende mucho depende mucho del liderazgo que pueda tener el gobierno depende mucho de las políticas erráticas o no que pueda tener el gobierno o los distintos gobiernos depende de lo que hagan a su alrededor los otros países depende de de las expectativas que tengan los individuos y todo esto pues me dice que bueno unas cositas sabemos no lo suficiente es para decirte hemos hecho rematadamente mal y hacerlo así habría sido rematadamente mejor no lo sé ¿qué cosas sabríamos? por ejemplo a comienzos de la crisis en Europa el Banco Central Europeo se puso a subir el tipo de interés porque coincidió el comienzo de la crisis con un repunte del precio del petróleo después se subió el tipo de interés para compensar esto ¿y esto de qué? para evitar la inflación que nos traería el aumento del precio del petróleo luego bajó pero eso no se sabía ¿qué más da? pero ahí sube el precio del petróleo pero la subida del precio del petróleo no es no es inflación propiamente dicho es un recurso que se hace más escaso y no hay política monetaria ni fiscal en el mundo que te haga que sea menos escaso ese recurso es el que es físicamente el que se puede sacar con esta tecnología y eso no lo cambias entonces no era una buena idea y además ya estábamos empezando la crisis de espérate deja el petróleo que tenga su precio y hazte cargo de de la parte de la crisis que se nos está viniendo encima una inflación del 2, 3, 4, 5% que es el riesgo que podrías tener con ese precio del petróleo que temes que afecta la economía no pasa nada no está bien tampoco pero es un error menor el generar ese permitir ese 5% de inflación que pueda haber que el evitar con un aumento del tipo de interés poner más difícil a las empresas que tomen préstamos cuando estamos empezando la crisis luego al cabo de unos meses un año ya no sé cuánto la comunidad la central ya ha recibido órdenes de de no hacer esto así pero durante más de un año pues mantuvo esta política por ejemplo esto fue mal más cosas que sabemos que hubieran podido mejorar eso no habría solucionado mucho pero no habría habría evitado que durante un año hubiera habido un poco más de dificultad en algunos países ¿qué otras cosas? por ejemplo el que habría que haber hecho el gasto público bueno bien pero España no puede hacer gasto público porque en cuanto se puso a hacer se le disparó la prima de riesgo puedes seguir bueno pero empeño en hacer gasto público y pago 10 20 30% de intereses pero entonces se te te mueres ya nos hemos olvidado de lo que le pasó a Latinoamérica de lo que le pasó a África en tiempos de que hacían estas cosas esto te condena muy rápidamente es pan para hoy y y hambre para esta tarde esto no se podía hacer lo podía hacer yo no España España no lo podía hacer lo podía hacer Europa si es que es verdad que la crisis era de estas esta descoordinación entre diferentes y demandantes que necesitara de de volver a activar el flujo económico pero tendría que hacerse desde Europa y ahí estamos en problemas porque Europa no es un país si quieres que Alemania los países ricos y que no tienen problemas contribuyan para una política de costo público que va a tener sus efectos y su inversión en los países del Mediterráneo pues tendrás que convencerles a los países ricos se hizo algo de eso no en lugar de intentar convencer a Alemania si si ya hemos pecado me aculma pero ahora vamos a ser buenos se hizo eso por parte de algún país del Mediterráneo yo creo que no muy poco lo que se hacía era lo contrario decía oh ya está Europa ahogándome en vez de darme lo que me tiene que dar y los políticos del Mediterráneo los griegos antes y después de Siriza los españoles antes y después de de las elecciones de de Rajoy fueron líderes para decir no vamos estamos en problemas vamos a necesitar de nuestros socios europeos y vamos a vamos a mostrarles que somos razonables reliable como se dice confiables dijeron eso ninguno de los dos ni Zapatero ni Rajoy dijeron eso ambos dijeron lo mismo yo no quiero hacer esto tú me lo impones lo hago porque me lo imponen perdonadme electores la culpa es de Bruselas o de Alemania eso no es ser líder eso no es ser confiable eso es decir lo haces porque te lo mando o sea que te vas a en cuanto puedas te vas a saquear un líder tendría que haber dicho mira estamos en crisis señores ciudadanos sangre sudor y lágrimas y vamos a hacerlo a nuestra manera vamos a hacer cosas para que los alemanes los finlandeses los holandeses se fíen de nosotros y nos ayuden porque si es verdad que la comunidad europea la Unión Europea ayuda a sus miembros hay muchos programas y está diseñada para ayudar a sus miembros pero tienen que fiarse sin un líder en nuestros países que digan no, no vamos a hacer y yo lo voy a hacer porque creo que cuando están en crisis tengo que convenceros tengo que monitorizar muy bien el gasto público lo que vaya a hacer con este dinero va a ir a cosas productivas que tampoco sé cuáles son en el caso de España porque ya más autopistas no vamos a hacer si le decimos a los alemanes que nos den dinero para obra pública para estimular economía para hacer más autopistas nos dirán que ya tienes más autopistas que nosotros y más kilómetros de aves que nosotros y más aeropuertos en ninguna parte que nosotros a ver qué haces a ver cómo le convences para que te dé dinero para que lo inviertas estos son los problemas yo no sé cómo se resuelven hola, buenos días yo empecé económicas en el año 67 el siglo pasado quiero decir que todos éramos keynesianos bueno, todos menos Rita Barberá que también estaba allí en la clase pasa que iba poco eso es verdad me refiero que estoy condicionado por el keynesianismo que empecé y luego pienso que ha sido bueno, fundamental para la construcción del estado del bienestar y amortiguar los excesos del capitalismo realmente fue así pienso yo pero te quería comentar bueno, me adelanto muchos piensan que ciencia social es un oxímoron realmente y en concreto en la economía Keynes Keynes ya hablaba de ciencia moral otros hablan de ciencia pequeña ciencia humilde es decir siempre le han puesto un apellido de lo que has dicho me ha llamado la atención muchas cosas pero en concreto lo del niño Becerra yo efectivamente nunca lo he escuchado siempre he cambiado de canal soy más rápido que él hablando con los reflejos pero eso que has dicho me ha confirmado lo que decía Galbraith que dice la providencia puso a los economistas en el mundo para que los adivinos y estos y astrólogos parezcan gente seria irrespetable y parece que este lo confirma pues este tiene las dos cosas y otra cosa y ya termino cuando la escuela austriaca realmente sus influencias siguen aquí es decir no parece que esos que se reunieron que era un pienso yo que fue después de la primera guerra mundial cuando el nazismo y el fascismo imperaban en Europa fue una reacción ultraliberal para librarnos de esos condicionantes de eso que estaba arrasando Europa pero de hecho creo que sigue porque en la escuela de Chicago estaban los monetaristas que tienen mucho que ver para mi con los austriacos pero es que en España acojona otra cosa que es que hay austriacos ocultos tú has dicho de esta señora que no para de hablar ¿cómo se llama? la de Esperanza pero uno de los cachorros nuevos del PP perdón Pablo Casado dijo en una tertulia de estas le preguntaron su libro favorito y dijo que era camino de servidumbre de Hayek que es el máximo exponente de la escuela austriaca yo me quedé alucinado pero nadie se ve que no no tenían esta noción de las cosas bueno en fin nada más ¿la pregunta? no la pregunta de exposición contesta sin hablar si puedo para la lista esta que tienes ahí para el principio ¿te puedo añadir una cosa también? porque si que presentas todas las teorías pero tienes un un sesgo no intelectualmente estás a favor de unas u otras ¿por qué no pones economista de agua dulce? tú sabes lo que quiero decir ¿no? sí ahora te lo digo yo seguro que he sido sesgado por mis propias sesgos pero también hay un sesgo que me tenéis que perdonar el otro no el mío no me lo achacáis pero hay un sesgo en tanto en mi libro como en la exposición es que yo tengo que tengo que elegir temas que pueda explicar fácilmente que sean llamativos y que tengan una didáctica eso me reduce mucho hay cosas durante la crisis me parece que son han sido también pseudociencia mala aplicación pero que sería muy técnico y que soy incapaz de escribirlo en unos pocos minutos los economistas de agua dulce son en Estados Unidos están las las universidades del este ¿estáis viendo? las del este están las del oeste en California y están las de alrededor de los grandes lagos de Chicago principalmente entonces en algún momento piensan distinto estas las de la produce son Chicago principalmente tal vez no sé si en Michigan en Northwestern no tanto yo estaba en Northwestern y ahí yo no veía tanta influencia a pesar de que estábamos cerca de esto hace 60 años siempre digo 60 años pero otra vez igual son más porque ya estamos en el difícil la escuela se dejó de la segunda guerra mundial la escuela seca todavía era una escuela más cosas raras con Nises que era el mayor impulsor de la escuela austríaca era el anticientífico totalmente anticientífico tú lees sus libros y es eso no vamos a usar datos porque esto es un lío y una manera de poner orden los datos y hay que usar la fraxiología que es la la teología la teología económica me siento a pensar la acción humana implica esto implica esto otro y ahí lo buscó a mí es ser economista hayek le dieron el primer nobel de economía pero es más filósofo que economista una cosa buena que pudo hacer la escuela austríaca en su momento y es a partir de entonces no ha hecho que yo sepa nada es es anticipar el papel de la el papel informativo que representan los precios en un mercado y su importancia y decir que mira como los países comunistas no tienen esto acabarán cayendo y van a tener problemas y acabarán cayendo y acabarán colapsando sus economías entonces los primeros las primeras intuiciones sobre el papel sobre cuánta información recoge más precios en un mercado pues la pues hayek que fue el que que lo puso sobre la mesa y por eso mereció el premio nobel luego dijo otras cosas hayek dijo que se aventuró a decir no solamente con los países comunistas sino también la socialdemocracia sueca pues iba a tener también los mismos problemas casi y una misma de libertad por tanto ahí falló completamente hoy en día los países nórdicos son los mejores gestionados del mundo económicamente y su relación con la escuela de Chicago en la escuela de Chicago Milton Friedman y otros pues sí tenían sus su compartían liberalismo en el sentido de permitir que sea la responsabilidad individual y que cada uno sea responsable de su vida esta es una ideología dicho así incluso suena muy bien pero fíjate que nunca aceptaron a Hayek Hayek que quiso ser profesor del departamento de economía de la Universidad de Chicago y Milton Friedman convenció a sus colegas y de que no nos parece un buen filósofo no sé qué pero no es riguroso no es riguroso no sabe hacer un modelo económico en el que mostrar las cosas que dice el que pasa que nosotros igual podemos decir más matizadas que pueden pasar le dijeron que no ¿qué más había? Hay no, nada los astrólogos que quieren decir que el filósofo bueno en economía fíjate que en economía la ciencia yo creo que decir ciencia social yo creo que con el apellido social ya es bastante no sé por qué quieres poner otras cosas es social ya sabemos no va a tener la precisión ni la universalidad de las ciencias experimentales la física la química porque es social ya sabemos yo creo que cuando eso vale ciencia social pero eso no le exime de usar el método científico el método científico de buscar regularidades ver si estas son denunciables en leyes y desarrollando teorías que den cuenta expliquen estas regularidades estas leyes esto se puede hacer de hecho los modelos económicos son justamente esto esto como poco luego hay que ver la validación empírica obviamente vale hay una pregunta por internet si por aquí por el streaming nos preguntan sobre el ludismo nos dice lo siguiente sobre el ludismo nos dicen que dirías a los que dicen que las máquinas y la tecnología quitan puestos de trabajo es lo que les llevamos diciendo desde hace siglo y medio eso no ha ocurrido y no creemos no parece que vaya a ocurrir nunca ha ocurrido las máquinas han permitido ser más productivos por una parte queremos ser más productivos y que no sea mediante bajada de sueldos que salgamos de la crisis que lo hagamos siendo más productivos y eso nos haga más competitivos y luego queremos que no usar máquinas el problema es yo sé el problema es el problema es pensar en una disutopía que en el futuro haya cuatro que sean los dueños de todas las máquinas de todos los robots y el resto seamos pues no sé nada esa disutopía pues está bien para la ciencia ficción y para la economía ficción pero no hasta ahora no ha ocurrido o sea ¿podrá ocurrir ahora con las nuevas tecnologías que haga más fácil eso? pues no lo sé no tengo una bola de cristal y aunque no sea de esa manera tan 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 tremenda como acabo de decir que unos pocos tengan todas las máquinas y se lo guisen y se lo comen y que los demás no tengamos nada ¿puede ocurrir eso? en una versión más menos tremenda pues no lo sé no lo sé hay una forma de evitarlo pues no progresemos no tengamos máquinas hay otra y es que todos compartamos la propiedad de las máquinas y habrá maneras distintas de compartir la propiedad de las máquinas para hacer fomentar las cooperativas de trabajadores no sé hay gente que dice pues poner impuestos grandes al dueño de las máquinas que sea el estado el que sea el dueño de las máquinas no lo sé bueno quería comentar sobre eso que acabas de decir y al igual que internet ha democratizado la información porque antes la información se expedía de los medios hacia el público ahora gracias a internet se ha democratizado y cualquiera puede publicar parece ser que con la impresora 3D que es una nueva tecnología se está democratizando también la construcción de las máquinas que antes eran solo procesos industriales que podían generar máquinas y ahora cada vez más y cada vez más barato una persona puede tener en su casa una impresora 3D y construir de todo tipo casi de todo tipo de máquinas ¿vale? Bueno yo tenía dos preguntas una continuando con esta sí que es cierto que se dice que cuando el progreso técnico al final acaba desplazando un poco de mano de obra pero crea otros tipos de mercado pero hay una crítica a eso que es en nivel absoluto sí que es verdad que todo lo que expulse el progreso técnico será absorbido por otros mercados pero no del todo hay un pequeño residuo de mano de obra que acaba parada para siempre y la segunda cuestión es haciendo economía yo me di cuenta que en el tema del mercado laboral español en en el mundo académico hay como un consenso que es que el mercado laboral español no funciona bien entonces en el mercado el mercado laboral español no funciona bien y hay que reformarlo entonces yo esto lo he visto que hay un gran consenso y los partidos políticos excepto quizá ciudadanos no está proponiendo nada y este problema lleva 30 años yo creo que o sea mi pregunta es ¿crees que la divulgación económica se está haciendo mal para que la gente logre entender cuál es la prioridad del mercado laboral? sobre lo primero si si vemos el mundo desde España nos da la impresión de que lo que has dicho que cada vez que hay progreso técnico es cierto que va de baja la mano de obra en un sector pero que se va a otro pero que en el agregado se va aumentando la bolsa de desempleo visto desde España parece que sí pero es que España es un caso muy particular en el mundo no ya en Europa en el mundo entero ¿qué países han tenido más progreso técnico en los últimos 50 o 100 años? pues sin duda pondrías a algún país europeo de los punteros y a Estados Unidos y a Singapur y a algunos otros las tasas de paro de estos países son ridículas no ha aumentado el desempleo en estos países hay escasez de empleo y están constantemente recibiendo gente no no se ve que ocurra en España nos parece que sí ocurre porque vivimos en un país muy mal organizado en ese sentido pero no por culpa del progreso técnico sino porque estamos mal organizados y una de esas cosas es lo que dice la manera la reforma laboral obviamente la culpa del desempleo no es no es la ley la que tiene la culpa de todo el desempleo seguramente habrá cosas habrá modos y maneras costumbres e inercias y sistema productivo en España que 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 genere unas particularidades pero también la ley también la ley lo que pasa es que no nos ponemos de acuerdo sobre cómo cambiarla yo diría mira coge la ley que haya dado en un país que funcione cópiatela mejor que los bandazos que estamos dando en España con leyes que reformas que son incompletas muy incompletas y otros que quieren vuelta atrás a no sé si ya a las leyes franquistas porque si drogamos todo acabamos en franco no nos ponemos de acuerdo y sabemos que hay algunas cositas que podrían funcionar coge lo que hacen otros países hay por ejemplo hay una cosa que que nunca se hace en España y claro una reforma laboral no ve que quitan derechos y las reformas es quitar unos derechos y poner otros compensar claro que algunas reformas pues son más de quitar derechos y otras más de hacer una compensación quitar aquí pero poner allá y que eso compense y sea mejor una pata de las reformas que todo el mundo sabe que tiene que ser pero nadie quiere o sabe o se atreve a hacerla es hacer un sistema de políticas de empleo de verdad o sea en la ley está hay políticas de empleo activas quiero decir que son los cursos de formación bueno pues en España parece yo no lo sé yo no lo veo pero la gente que conoce el tema no sirve para mucho pero hay países donde sí sirven para mucho que son capaces de dar formación a la gente que ya da ese empleo articlarla y que pueda ponerse en otros trabajos para esto hay que hacerlo bien para esto el curso tiene que ser de verdad hecho por alguien que conozca y con una aplicación directa que salga al mercado no yo yendo a un sitio porque me contrata el sindicato para una clase de economía se la doy y ahí no se sabe que ha pasado o cursos que no se dan seguramente bueno hay países que se gastan más en políticas activas de empleo en este sentido que en pagar seguro de desempleo y esto en España pues si todo el mundo sabe que hay que hacerlo pero nadie se atreve nadie coge el toro por los cuernos porque para esto hace falta pues diseñarlo y por ejemplo y monitorizar bien lo que se hace y hacer un seguimiento de lo que se hace y quien lo haga bien pues que siga haciéndolo y el que lo haga mal fuera pero en España como esto es política dentro de activo esto lo tienen que hacer los sindicatos lo tienen que hacer lo dejamos en manos y no lo ponemos cuenta porque es muy feo monitorizar a los sindicatos y al final no se hacen aplausos